Cuando caliente el sol Y en la playa siento tu cuerpo viva cerca de mi Es tu cual vital, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Me estremezco cuando caliente el sol Cuando caliente el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mi Es tu cual vital, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Me estremezco cuando caliente el sol Cuando caliente el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mi Es tu cual vital, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Me estremezco cuando caliente el sol Cuando caliente el sol